Oh, baby, al suizo Hey, que casi que moragú uro Y con que yo soy mi cuñado Y de kochi, tiro a ni Hola, soy Chantal Tengo 18 años Y soy de Filipina y Argentina ¿Qué lo tiró este polvo? ¿Qué? ¿Es la primera vez que ven gringas? Por eso la gente se mueve muy lenta Mira, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Qué la panza llega hasta la nuca? Mejor hubieran traer mi espejo acá Mi vida es una joda ¡Ah, qué calor! Hola, Shanti. Hay un buro. Hay un buro. Hay un buro. Hay un buro. Y hay un buro. Y hay un buro. Y hay un buro. Y hay un buro. Hay un buro. Y hay un buro. El buro. masked飛 Hemos descubierto nuestro interés en la fotografía cuando nos hicimos todos los teammates. Por lo que... ¡Tada! ¡Nato! ¡Tada! 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 Ok. Pero ¿por qué no hemos recibido una noticia en la Student Council? Nato, ¿sabes también en la SportsFest? Estos son los artículos que tengo en la investigación. ¡Tred! 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 ¿Nahikinig ka ba? ¿Di kaya'ta naniniwala sa mga nakuha ko eh? No, ah... Ay... ¿Kilakad ka rin? Ah... ¿Di pa niya nasabi? Kasi ako nire-reply yun eh. Estos son muy gustos. Estos son muy gustos. Estos son muy gustos. me mismo me preguntaba si quería cambiar algo. Esos son respetó mis sentimientos y decisiones. So, yeah. Just wanna say hi to everyone who watched this. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed watching me read Korean. Even if it wasn't good. I just wanna thank you in advance for your support. And I hope that you'd keep on supporting our videos. Please get to know me more. And have a nice day. Love you.